Es verdad que los acuerdos entre el PNV y el PSOE suelen ser tan paja mojada que tampoco importa el contenido de lo que tengan, porque luego como no se cumple o se cumple de mala manera, en fin, como la experiencia de los pactos del PSOE, de Sánchez particularmente, con el PNV, pues son una constante de incumplimientos y fracasos y olvidos, pues es difícil de valorarlo realmente. Y en su conjunto, yo creo que lo que se puede decir de este documento, viendo y comparándolo con el del año 2019, el acuerdo del año 2023 tiene tantas semejanzas al del año 2019 y además vemos que se le da una prórroga al PSOE para que lo cumpla, que cabe entender que no se ha cumplido. El acuerdo del año 2019, que se le da una nueva oportunidad a Pedro Sánchez para que lo haga en los próximos años, pero si el análisis que hacemos del acuerdo del 2019 es que era un papel clínex y lo hacía el propio Partido Nacionalista Vasco, pues de este que acabamos de ver yo creo que también se puede decir que es un acuerdo firmado en papel de clínex. Gracias.